He aprendido el valor de ser un siervo útil para Él. En medio de pruebas y luchas, tormentas y guerras, mi deseo es servirle a Él. No me avergüenzo de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón. Aunque el mundo no entienda lo que yo hago, con gusto a Dios siempre serviré. He aprendido a no temer lo que en el mundo puede haber. He olvidado el pecado, el precio pagado por mi Cristo para seguir a Él. No me avergüenzo de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón. Aunque el mundo no entienda lo que yo hago, con gusto a Dios siempre serviré. No me avergüenzo de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón. Aunque el mundo no entienda lo que yo hago, con gusto a Dios siempre serviré. ¡Gracias!